Música Dentro de la colaboración que tenemos con Grupo Aene, pues una de las, yo creo que de lo más importante es la posibilidad de tener estudiantes nuestros en diferentes grados, no solo en grados de agroalimentación, sino en otras titulaciones, como puede ser el mundo de economía. Bueno, para Aene ha sido un curso importante en la catedral de la universidad, puesto que ha supuesto el acercamiento y dar a conocer lo que es Aene en la universidad, y por otro lado, dar a conocer a nuestros agricultores qué es lo que se hace en la universidad. Música Las empresas del Grupo Aene necesitan Sabia Nueva, nuevos talentos en muchos de sus sectores. Desde la cátedra podéis realizar prácticas curriculares, trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, entre otras muchas actividades. Para mí trabajar con Grupo Aene fue muy sencillo, porque yo vengo del mundo agrario, y sé que Grupo Aene ha sido un grupo con más de 100 años y está en el ADN del sector primario de Navarra. Nuestra sorpresa ha sido que ya desde corto plazo y medio plazo estamos viendo unos resultados mucho más interesantes de los que estábamos esperando inicialmente. Música La decisión fue plantear tres pilares. Uno, de apoyo a la investigación. Una segunda parte para todo lo que es vigilancia tecnológica. Antes de empezar una investigación vamos a ver qué es lo que hay ya hecho. Y un tercer pilar que es la parte de difusión y es en la parte donde más actividades estamos desarrollando. Es importante que nuestros estudiantes vean que todo lo que se está formando luego en la empresa tiene un reflejo, tiene una aplicación y es una forma también de que ellos, o de devolver a la sociedad todo lo que está invirtiendo en la universidad. De manera que generamos un conocimiento que luego puede ser aplicado y difundido a través de empresas como Aene. Tiene un diferencial con respecto a otras empresas. Es una cooperativa con más de 100 años de tradición. Y yo creo que también aprender este modelo de cooperativismo tiene un plus añadido. Lo que nos permite es el poder relacionarnos con la empresa directamente en todo el ciclo de, por ejemplo, para nosotros, todo el ciclo de producción de la cadena alimentaria. Con las cátedras se establecen tres objetivos fundamentales. Cooperación, innovación e información. Es importante que la universidad sea un centro de producir gente capaz de adaptarse rápidamente y incorporarse a la empresa. El hecho de que haya cátedras con grupos empresariales fuertes dentro de la Universidad Pública de Navarra es una ventaja porque nos permite hacer prácticas de calidad para nuestros estudiantes en distintos campos relacionados con el sector agroalimentario, como son las titulaciones de nuestra escuela. Dentro de la cátedra se realizan un montón de actividades. Se realizan actividades de divulgación, premios a los trabajos fin de estudios que realizan nuestros estudiantes relacionados tanto con el cooperativismo como con la parte relacionada con el sector de agroalimentación. También se realizan prácticas curriculares y extracurriculares dentro del Grupo Aene. Las colaboraciones nos permiten estar en contacto con la industria, de hecho, hacer visitas o proporcionar a los alumnos lo que ocurre en la realidad. Aunque en principio se asignan a una sección del grupo, lo cierto es que tienen la oportunidad de conocer tanto aspectos de comercialización, como de gestión, como de manejo de cultivo y les da una visión mucho más multidisciplinar en su formación. Hemos tenido 19 estudiantes realizando diferentes prácticas en distintas áreas. Y bueno, pues me gustó mucho también poder trabajar con ellos desde la dirección de la escuela. Creo que es una experiencia de éxito, de acercamiento de empresa a la universidad. Creo que es una oportunidad muy interesante el entrar en contacto con una empresa, de la importancia que tiene Aene Navarra y con la cantidad de sectores que abarca dentro de lo que es el trabajo de un agrónomo. Sobre todo es la manera de trabajar de grupo que yo vi, la cercanía entre las diferentes empresas que están asociadas. Trabajo en equipo, tanto de los técnicos como de los directivos. Cosas que en la universidad te lo dan todo muy mascado y llegas a una empresa y nadie te dice lo que tienes que hacer exactamente. Y es por ello que destacar la capacidad que he conseguido de trabajar por mi cuenta. Comentan que tienes posibilidad de hacer unas prácticas con Grupo Aene y a mí me parece una muy buena oportunidad por el tipo de empresa que es, ya no solo la importancia que tiene Navarra, sino a nivel nacional. Para el Grupo Aene los estudiantes representan el dinamismo, la innovación, las nuevas formas de pensar. Y para los estudiantes supone la integración en una empresa y en un grupo, en un horario de trabajo serio y exigente. Dentro de lo que son las necesidades de nuestra empresa, pues os puedo decir que necesitamos desde gente técnica que nos pueda ayudar a la mejora de procesos, eficiencia y demás, hasta pasando por departamentos como calidad, pasando también a su vez por departamentos de administración en lo que tiene que ver con todo lo relativo a control de costes. Y también aportar sus ideas, su nueva visión, esa sabía nueva que nosotros, incluso a través de muchos proyectos de I+.D. que estamos aquí, pero a veces viene gente que nos da nuevas visiones, nuevas experiencias. Desde la parte comercial trabajamos con la gran distribución moderna, por lo tanto ahí necesitamos profesionales que estén familiarizados con este tipo de gran distribución organizada. Nosotros exportamos gran parte de nuestra producción, por lo tanto necesitamos técnicos muy especializados en el comercio internacional y trabajamos también con el canal ORECA. Por lo tanto, profesionales bien formados en esas áreas son muy necesarios para nuestra fábrica. Fui la tutora del primer estudiante de la Universidad Pública de Navarra, bueno, realmente de la Ingeniería Coralimentaria y del Medio Rural que fue a Grupo AN, que fue Álvaro Echavarrí. Y bueno, la experiencia fue muy buena, fue al grupo de fitosanitarios. Se da muchas posibilidades a la hora de encontrar un futuro trabajo y es una buena oportunidad para aprender cómo funciona de verdad en el mundo laboral. Se da la posibilidad de ver cosas que desde la universidad, desde el aula, no se pueden apreciar. Y luego también todo el tema del contacto con personas, sobre todo de diferente edad, porque en la universidad estás al final con un rango de edades muy jóvenes, muy parecido a la tuya. Y una de las cosas que Fermín creo que valoró más es conocer el terreno, las distintas partes, porque él estuvo pasando desde la granja todo el transporte de lo que son los pollos, los broilers para matadero. Hemos tenido la grata experiencia de contar con varias personas ya de la Universidad Pública de Navarra. Entre los que podemos destacar, David, uno de los últimos que estuvo con nosotros, hizo un proyecto con el tema del NIR. Cuando llegué me encontré una tecnología bastante avanzada o que aplicaba de forma práctica lo que habías dado en la teoría de la carrera y eso también viene muy bien a la hora de entender lo que has ido estudiando. Para todos en general ha sido una sorpresa los resultados a corto plazo. El conocimiento entre las dos organizaciones, a pesar de lo cerca que estábamos, que no estamos ni a 8 kilómetros. Yo estudié ingeniero agrónomo en la Universidad Pública de Navarra. Cuando salí de la universidad no era ni siquiera consciente de la empresa que al lado teníamos tan cerca, como es en Navarra, como es un grupo AN. La universidad hasta ahora nos ha aportado una contratación muy importante para nuestro equipo. En concreto un alumno que hizo una asignatura en la empresa, tenía unos créditos para hacer en el ámbito empresarial y se quedó con nosotros, lo hemos contratado. Tener una universidad al lado que prepare jóvenes técnicos agrícolas, pues lo que hay que hacer es aprovecharlos luego para que desarrollen su vida laboral en empresas como la nuestra. La experiencia es muy enriquecedora, ya no solo de aprendizaje, sino de otros valores como el aprender a trabajar en equipo. Tomar un curso en una compañía tan importante como AN me permite poner en práctica lo que he aprendido en la universidad. En general creo que es una buena experiencia para mi futuro. Hemos visto los potenciales que tenemos de trabajos a desarrollar en conjunto y bueno, es una continua lluvia de ideas para seguir haciendo nuevas cosas. Creemos que es muy positivo para nuestros estudiantes y esperamos seguir avanzando en esta línea. Para nosotros poder contar con estudiantes que nos pueden dar otro punto de vista o incluso con personal más cualificado dentro de las propias universidades que nos dan su punto de vista técnico, pues la verdad es que es un privilegio poder hacerlo. El hecho de meterse en el mundo laboral de mano de una empresa como el Grupo AN es una oportunidad que no puedes perder. Abre puertas a todos los compañeros y a todo el sector agroalimentario, le da la potencia y envergadura del Grupo AN y es algo muy positivo para todos mis compañeros y todo el Grupo Agrónomo. ¿Queréis conocer de primera mano una de las empresas agroalimentarias más importantes del país? ¡Os esperamos!